Yo soy Juan Concha, trabajo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Artes y soy responsable actualmente del Departamento de Creación de Contenido Digital. Todo esto surgió en relación a los tiempos que vivimos actualmente. En el caso específico de la Unidad Académica de Artes nos enfrentamos con un reto en cuanto a la difusión y el impacto en la sociedad que tengan estos contenidos. La idea de todo esto es poder brindarle otras herramientas para que los grupos artísticos del Programa Transversal de Creación y Difusión de la Universidad Autónoma de Zacatecas de Difusión Artística pudieran solventar sus actividades, ya que con la pandemia no se podía tener conciertos. Un gorrión hermoso de pecho encarnado lo llevaron preso por andar enamorado. Un gorrión hermoso de pecho encarnado lo llevaron preso por andar enamorado. El reto más importante que siempre se llevan o a los que se enfrentan estos departamentos de contenido, de creación de contenido, pues es la generación del mismo, ¿no? ¿De dónde voy a echar mano para generar todo el contenido que pueda ser interesante, que pueda ser relevante, sobre todo valioso para el público? En la unidad académica de artes, esto no es una limitante, hay muchísimos ejemplos de ello, tenemos dentro de la unidad muchos talleres de literatura, de instrumento, de canto, de danza, fotografía, teatro, muchísimos grupos artísticos también de todo, hay grupos musicales de diversos géneros, también hay muchísimos docentes, muchísimos alumnos que tienen actividad artística, los mismos alumnos que están cursando las licenciaturas en instrumento, en canto, es decir, todos ellos pueden generar este tipo de contenido, hay muchísimas también conferencias, charlas, diplomados, es decir, solamente esto que acabo de decir son algunos ejemplos, ¿no? del enorme abanico con el que cuenta la unidad académica de artes y la capacidad de difundirlo es esta propuesta que hicimos, ¿no? Donde atendemos las necesidades de todas las coordinaciones que forman parte de la unidad académica de artes, en este momento nos hemos enfocado mayormente, aunque hemos apoyado a la licenciatura en instrumento, por ahí a la licenciatura en artes también, pero casi todo se ha enfocado y es donde también se ha generado como más impacto en los grupos artísticos de este programa transversal de difusión. Waz Cultura Digital es esta la página, o digamos una página oficial donde se puede dar a conocer todo este contenido generado por la unidad, generar interacción con el público de manera inmediata, que eso es muy importante. Lo que intentamos acá es, o uno de los objetivos, es elaborar contenido que genere valor para el usuario. Por ahora se han hecho grabaciones, pero con el tiempo empezaremos a generar artículos, infografías, videos como ya lo hemos venido haciendo, animaciones, es decir, las posibilidades del departamento son muy diversas y bueno, lo que hay que hacer es tratar de mantener un equilibrio entre el contenido ágil, es decir, lo que se puede hacer rápidamente, pero también la calidad del mismo contenido. En ese sentido, nosotros venimos trabajando no de manera aislada, es decir, no soy yo el que genero el contenido, sino que trabajamos directamente con la coordinación de comunicación social para este tipo de conciertos en línea, conciertos que, no conciertos que se transmiten en vivo, sino conciertos que son grabados y que después son transmitidos a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y por supuesto en YouTube. El reto más importante que siempre se llevan o a los que se enfrentan estos departamentos de contenido, de creación de contenido, pues es la generación del mismo, ¿no? ¿De dónde voy a echar mano para generar todo el contenido que pueda ser interesante, que pueda ser relevante, sobre todo valioso para el público? En la unidad académica de artes esto no es una limitante, hay muchísimos ejemplos de ello. Tenemos dentro de la unidad muchos talleres de literatura, de instrumento, de canto, de danza, fotografía, teatro, muchísimos. Grupos artísticos también de todo, hay grupos musicales de diversos géneros, también hay muchísimos docentes, muchísimos alumnos que tienen actividad artística, los mismos alumnos que están cursando las licenciaturas en instrumento, en canto, es decir, todos ellos pueden generar este tipo de contenido. Hay muchísimas también conferencias, charlas, diplomados, es decir, es solamente esto que acabo de decir son algunos ejemplos, ¿no? De el enorme abanico con el que cuenta la unidad académica de artes y la capacidad de difundirlo es esta propuesta que hicimos, ¿no? Donde atendemos las necesidades de todas las coordinaciones que forman parte de la unidad académica de artes. En este momento nos hemos enfocado mayormente, aunque hemos apoyado a la licenciatura en instrumento, por ahí a la licenciatura en artes también, pero casi todo se ha enfocado y es donde también se ha generado como más impacto en los grupos artísticos de este programa transversal de difusión. El responsable soy yo, después viene el maestro Víctor Félix en materia de grabación, la grabación del video a cargo de la coordinación de comunicación social y, por supuesto, el apoyo en diversas áreas con alumnos, ¿no? Que realicen prácticas profesionales. Es algo que también sería muy interesante hacerlo. Entonces, bueno, el programa ya está, digamos, en trabajando. Ojalá que pueda crecer, ojalá que pueda llegar con mayor tipo de contenido, que sea un poco más diverso. Y ustedes ya lo pueden revisar. Los invito a que visiten Waz Cultura Digital. Así nos pueden encontrar en Facebook, también en Instagram y, por supuesto, en YouTube. Entonces, pues nada, muchas gracias por el espacio y, por favor, síganos y suscríbanse en nuestro canal de YouTube y síganos en Instagram y en Facebook como Waz Cultura Digital. Hasta pronto. ¡Gracias!